Y vamos con uno de los discos más épicos de todos los tiempos, un disco que tienes que escuchar antes de morir que es Gilead de Cher, un disco que es espectacular, con un sonido, bueno ella fue realmente la que trajo el vocoder, la que trajo todo esto, estas voces robotizadas, que nos encanta a todo el mundo y que además Cher sabe utilizar muy bien, porque además Cher no lo utiliza porque no tenga voz, porque si que tiene muy buena voz, lo que pasa es que a ella le gusta el vocoder y le gusta esa voz robotizada y a mi me fascina. Es realmente la impulsora y después, bueno pues, la cogieron esa esencia, me encanta el arte del disco que es así como en plan plateado, es muy futurística esta era, y bueno lo reflejaba un poquito en los colores, en los unos plateados, fijaos que imagen tan apoteósica de Cher, ahí con sus velitas, bueno muy minimalista la verdad, lo que es esta era, lo que fue esta era, me encanta el plateado, porque es tan plateado que es que es tan épico, te vienen las otras canciones, Jolín, que es que es espectacular este disco, Believe, Strongin' Out, Double Amore, o sea tiene canciones que son tan, oh, te deja completamente en shock este disco, yo lo recomiendo muchísimo, Double Amore, ah si si, Double Amore, y estaba dudando si era de este disco o no, digo, creo que no era de este disco, creo que no era de este disco, metió la pata ya, no, no, si, si, si es. Bueno pues ha sido el unboxing de uno de los discos más legendarios, la artista que trajo de hecho el Dance, el Dance a los 2000, y además que lo hacía de una manera espectacular, y arraso Cher, si no lo hagas con este disco, y con la canción Believe, bueno, para que te voy a contar. Bueno pues ya sabéis que para estar, para traeros, o si os gustan los unboxing, todos los días hacemos uno aquí en Pop News, que seleccionáis, seleccionáis, a través de nuestro Twitter, arroba Pop News S, y que después, el favorito, pues bueno, lo hacemos aquí. Nos vemos en la próxima transmisión.